Tardes, Fabi, acaba de terminar un consejo más extraordinario, donde se pronunció el señor René Juárez Cisneros con la senaduría, con la fórmula de Claudio Herbius Maciú. Para una nueva entrevista quisiera que nos diera su opinión de este magno evento. Bueno, pues es de mucho agrado saber que estos dos excelentes personas, personajes políticos de la política guerrerense están al frente de esta fórmula, sobre todo el exgobernador y la hija del extinto gobernador, don José Francisco Ruy Maciú, que le tenemos gran cariño y gran recuerdo en Guerrero. Y sabemos que ahí viene su hija con sus principios, con su trabajo que va a realizar el bien de Guerrero. Bueno, muy importante es el señor gobernador, como en la entrevista decía que no quería participar, pero el partido lo propuso, él lo acepta muy humildemente y tiene la confianza que sabrá convencer al electorado para poder demostrar que va al Senado a trabajar y a defender los derechos de este Estado y las propuestas. ¿Algún mensaje para un millón de gentes que nos ven en el Estado de Guerrero, Europa, Estados Unidos y Canadá? No, pues es un mensaje de un saludo muy afectuoso y decirles que aquí en Guerrero pues tenemos una excelente fórmula para el Senado, como lo representan nuestro amigo René Juárez y nuestra amiga Claudia Ruiz Maciú, y sabemos que vamos a la victoria con este tipo de personas que encabezan esta fórmula. Pues señor, pues muchísimas gracias por esta buena entrevista y les deseamos todo el éxito del mundo. Y su nombre y cargo, por favor. Rosendo Rodríguez Herralde, militante del PRI. Gracias.